Mi primer acercamiento al deporte fue cuando tenía, yo creo que unos 13 años. La principal motivación al realizar el deporte es verme mucho mejor. No es porque no me guste mi cuerpo, sino porque me gusta y siempre quiero dar lo mejor de mí y nada más y nada menos quiero demostrarlo a través de tu cuerpo y tu físico. Mi principal satisfacción deportiva fue ver los resultados que tenía cuando empecé a ver ese cambio en mi cuerpo. Quien es mi inspiración deportiva es Jan Selter, entre otras más. Como he logrado superar todos los obstáculos que se me atraviesan, más que nada es como mental de que nunca te dejes rendirte. O sea, pase lo que pase, todo va a estar bien. Pues hay que aferrarnos y a luchar porque pues lo bueno cuesta. Gracias. 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 Gracias.